En ninguna parte del manual decía que se podía usar para extracciones de puntos negros Que es prácticamente para lo que esta maquinita se puso en moda en redes sociales ¡Vale! En el video de hoy voy a hacer algo diferente Por eso no estoy maquillada Y bueno, van a ver todas mis imperfecciones del rostro Pero el día de hoy quiero probar algo que se ha estado poniendo muy de moda en las redes sociales Y quiero ver si de verdad funciona No lo iba a grabar en video, lo voy a probar yo sola Pero como sé que sí funciona Puede que los cambios sean muy buenos Entonces por eso decidí grabar Lo que voy a estar probando el día de hoy va a ser esta maquinita de acá Que como ya lo dije estuvo bien famosa en redes sociales por un tiempo Sobre todo si tienes páginas que te dediquen al skin care Más que el maquillaje, al skin care Es esta maquinita de por acá que como lo dice la caja es un peeling ultrasonico Lo buscas para comprarlo así, con un peeling ultrasonico Él funciona con iones Yo vi muchos videos de esto Pero existen tantos modelos diferentes que puedes comprar en Amazon Por ejemplo, que fue donde yo compré este O en Ebay que también lo busqué Existen tantos diferentes que nunca encontré el mismo que estaba viendo Porque vi como dos o tres videos y todos usaban el mismo El mío es diferente al que vi en video Esta máquina trabaja con iones Y los que yo vi en videos decía que tú podías O sea, decía las opciones más y menos iones El mío no lo dice El mío solo tiene las opciones Cleaning, Moisturizing y Lifting Yo creo que el día de hoy lo voy a estar usando en la opción Clean Sin embargo, yo estuve leyendo las instrucciones Y pues las instrucciones de este eran que Se utiliza para exactamente las opciones que están aquí Limpiar, hidratar y hacer un tratamiento como el Lifting en el rostro En ninguna parte del manual decía que Se podía usar para extracciones de puntos negros Que es prácticamente para lo que esta maquinita se puso en moda de redes sociales Y es para lo que la voy a utilizar hoy Y como les dije, yo tengo tanto tiempo Que no me hago una buena extracción de puntos negros Que siento que si esto de verdad funciona La diferencia va a ser bastante inotable Y por eso decidí sí grabarlo Si ustedes están viendo por qué algo pasó Sonceló o no sonceló y se lo decidió Si ustedes están en Australia o conocen a alguien en Australia Les pueden preguntar ¿Qué tal son las niñezas para hacer en Australia? Yo me he hecho extracciones de puntos negros en Australia Y la verdad es que no es para nada como era en mi país Yo soy de Venezuela Y no sé, en Venezuela te hacían un botón de mascarillas Te hacen sentir como si tú eras en un spa Super divina y fabulosa Y te extraían pero hasta el último punto negro Que tú no veías, ese te lo extraían Aquí literal me la hice una sola vez Y no me la volví a hacer Porque me sacaron literal Dos puntos negros de este lado Cuatro de este y ya Yo salí de ahí y me seguía viendo puntos negros También lo mostré por mi Instagram Y me dijeron también que grabara O que mínimo subiera fotos Pero la verdad siempre puedes ver más las diferentes Si subes el video Entonces bueno, nada Como ya les dije Esto funciona con millones positivos y negativos Es más fácil si buscamos en internet Cómo funciona esto Porque pues yo no me dedico a esto Puede que él da algo que está totalmente alto Pero Si esto es un instrumento Que hasta los dermatólogos y profesionales De la piel utilizan Pero por supuesto Utilizan versiones Pues Acomodadas a un profesional Esto es algo que consigues En Ebay y en Amazon Esto tiene una palita acá Metálica Que yo no he abierto La voy a abrir aquí con ustedes Y esa palita Es con lo que funciona todo Ahí lo prendí Sin querer Deje dese en este botón Y cuando tú le das cada vez Te va cambiando A una función Si le vuelves a dar Te apaga Según yo le dije En el manual Dura 20 minutos en uso Lo cual me parece poco Porque como ya les comenté Hace rato En el manual recomiendo Que te use para limpieza Tipo con jabón No para limpieza de extracciones Para poner tu hidratante O tu humectante Y después para hacer un lifting No sé Si 20 minutos sea suficiente Puede que sea suficiente Pero lo que me da Como más flojera Es tener que cargarlo Diariamente Si lo quieres usar diariamente Por redes sociales También les dije Que lo iba a estar utilizando En mi rutina diaria A ver si de verdad Veo alguna diferencia Y lo voy a utilizar A partir de hoy Voy a ver si de verdad La batería dura 20 minutos Si lo puedo usar varios días Con una sola carga O eso Lo único para lo que no lo voy a estar utilizando Es para la limpieza profunda De mi rostro Porque yo uso la luna popo Entonces no sé La verdad es que no quiero Cabe la luna popo Siento que No es contrario Que la diferencia haya que estando Entonces quizá algunos días Lo use para la limpieza de la mañana Porque la luna solo la uso en la noche Quizá algunas veces me limpe Con jabón en la mañana con esto Si no estoy apurada Si no estoy a trabajar así Si me acuerdo Pero si voy a intentar utilizarlo en las noches Sobre todo para los productos Que me pongo en la noche Porque si he visto Que la absorción de estos productos Con este aparatico Es mucho más rápida Y supuestamente mucho mejor Por eso te recomiendo Usarlo en la caja Lo único que viene Es el aparatico este En su bolsita Y acá abajo viene el cargador Que es un cable USB normal Con unicorriente Vamos a proceder a probarlo Y lo que sí vi Es que para usarlo Debes tener el rostro húmedo Nunca seco Y por supuesto Completamente limpio Ya yo me limpie el rostro Me limpie con mi luna popo Porque ya es de noche Yo la uso en la noche Como la digo Siento que pues También puede ayudarme a No sé Abrir mis poritos Y lo que tengo acá Para humedecerme el rostro Es agua caliente Lo iba a hacer con agua de rosas Pero no sé Prefiero hacerlo con agua caliente Y eso también me va a permitir Abrirme los poros Un poquito más Y yo se a dilatar Voy a acercar un poquito más la cámara Como para que se vea más el rostro Como ya les dije No estoy maquillada Deben haber bastante mis imperfecciones Sobre todo esta pepita Que tengo acá Que no sé qué es Pero ella me ha acompañado Ya desde hace unas semanas Entonces bueno Yo la dejo feliz Bien Ahí está la cámara Bastante de cerca Una toma muy poco Pavorable Pero Bueno nada Tenemos manchitas en el rostro Ojeras Líneas de expresión Y no nos sacamos la ceja todos los días Voy a humedecer mis manitos Con agua caliente Con agua tibial Sobre todo En la nariz Ya que es donde a mí más me salen Por estas áreas Tengo muchísimos Voy a poner la maquinita En cleaning Me parece que es lo que más Podría funcionar No sé Si en cleaning Los guiones Son positivos o negativos Pero Vamos a empezar Pues si saco de impureza Como puntos blancos No se ve Para tener mi coquea de mija Obviamente te deja roja De extraer Si extrae Pero siento que extrae Más puntos blancos Que puntos negros Acá En específico Tengo un punto negro Y me lo estoy dando Justo allí Para ver si me lo saca Y no me lo está sacando Por más que presione Vamos a intentar De este lado Que también tengo Dario puntos negros Definitivamente lastima Mucho más Si tienes El área Del rostro Seca Cuando tienes El rostro mojado No lastima tanto El sonido Que hace la máquina Cuando presiona Contra la piel Es diferente también Y como ven Si deja el rostro Bastante marcado Por la presión Que tienes que hacer Ok Así con el rostro rojo Les voy a dar La conclusión Mi conclusión De este para ti Estuve poniendo En un algodoncito Todo lo que sacó De mi rostro Si se puede notar En el algodón Lo que sacó Pero Como ya les dije Saca puntos blancos No saca puntos negros En esta área de acá Yo tenía un punto negro Y me lo pasé Varias veces por allí Y ni por muy poca O mucha presión Que yo le pusiera El aparato Contra el rojo Que obviamente Tienes que hacer presión Contra el rostro Para que esto salga Me logró sacar El punto negro Me lo extraje después Con las uñas Que es algo que está mal Y salió muy fácil Entonces el punto negro Estaba muy superficial No estaba enterrado En capas De la piel Y de igual manera No lo pudo sacar Entonces no funciona Para puntos negros Funciona Diría yo Para quitarte Los punticos blancos Que son menos abrasivos Y están como menos profundos En la piel Que los punticos negros Según yo siento Pero para quitar puntos negros Que siento yo Que es como Súper importante No funciona O por lo menos este Que yo compré No funciona Igual Si me parece importante Porque está de acá La nariz Y de acá De la barbilla Si se me brota Bastante con estos puntos blancos Que no sé Si es como Producto de la grasa Que produce el rostro O no sé qué es Pero Si me sale bastante Entonces Si Me los puedo quitar con esto Pero también me los puedo quitar Sin esto Me hubiera gustado Que funcionara más Que pudiera quitarme Tanto los puntos blancos Como los puntos negros Me hubiera parecido Un artefacto Como con más usos Pero la verdad es que Me parece que no tiene sentido Porque como les digo Solo para quitarme los puntos negros No Y la verdad No creo Que la diferencia que haga Con los productos en la piel Sea wow O para decir Bueno Solo por eso Merece ser comprado Se lo va a probar Y les cuento Sí Para eso Veo lo que vale la pena Si veo algún cambio Aplicando mi cuidado facial Con esto En vez de aplicando al profesor Pero ahora les puedo decir Que para lo que dicen En redes sociales Que funciona No funciona No extraes puntos negros No te vas a hacer Una limpieza facial en casa Con este paratico Que tampoco es recomendado Es recomendado Que vayas a un profesional A hacerte limpiezas faciales Entonces si a mí me preguntan No les recomiendo Que gasten su dinero en esto A mí me costó Creo que entre 25 y 29 dólares Lo cual me parece costoso 29 dólares australianos Me parece costoso Para que no funcione La verdad No es que no sienta Que no haga lo que dice Que debería hacer Porque como les digo nuevamente En el folleto No le hacía Que le hiciera extracciones De puntos negros Simplemente en redes sociales Se dijo que si se podía hacer Y por eso lo compré Entonces por eso lo voy a poner A prueba Con mi skin care A ver si veo alguna diferencia En el rostro con esto Porque en su folleto Eso es para lo que esto Dice que funciona Pero bueno Eso sería todo por el video Porque ya no hay más nada que hacer No funcionó Entonces prosigamos la vida Si tienen algún otro producto Que quieren que pruebe Me lo pueden dejar En los comentarios Acabamos Me lo pueden enviar En mis redes sociales Facebook, Instagram Entonces soy ArrobaCabanaMakeup Y por allá Estaré viendo Si quieres que pruebe Alguna otra cosita Y pues Están todas mis posibilidades Los compro Y los pruebo Bye